mida automático modelos sean estar 200 metros bisel giratorio unidireccional en sentido control de las manecillas doble calendario al 3 esfera negra te reitero cristal zafiro corona enroscable quintada por mido extensible de acero glass back también es cristal zafiro el modelo de este reloj es m 01 14 30 de verdad que es algo a mí me fascinan los divers y este me lo va a quedar un ratito su instantero en tono rojo 200 metros extensible de acero su broche glass back con su quinto de mido así debe de venir quintados totalmente auténticos yo siempre te voy a presentar relojes originales no me gustan las réplicas ni los clones ni los casi originales ni los transformes tampoco la verdad son muy enemigos de eso 100% relojes totalmente auténticos y originales el ds de los relojes te saluda mido automático sean estar el dss de los relojes bueno como estoy iniciando el canal pues me cuesta un poco trabajo no memorizar pero poseen bien te presento mido automático o sean estar 200 metros 600 chula caja de acero 43 milímetros algo excepcional bueno que muchas gracias y si ustedes me quieren opinar un poquito de que me cuentan las decen starts de fomento de edad de los capítulos incóricula entusiasta el centro reloj es de un grupo de co дуже de los principios delà que me explica el tema que me hagan y af義 prerequisición de que la yo me resumí en la zona de la zona de la zona de la zona de las zona orientales y está en la zona de 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 la zona Gracias por ver el video.